¡Qué chismas, parceros! Gracias por la invitación. ¿Tú ves qué, muchachos? ¿Cómo vamos? ¡Uy! Solo por dar un hueco metido, pero todo bien. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué dices, parceros? Gracias por la invitación, por el espacio para hoy, Uribe.core de Cali. Y mira, siempre demostrando que es de las escenas más fuertes de aquí, de este puto valle del caos. ¡Qué chismas, hijos de puta! En la jugada que hoy, hoy tenemos la compañía de unos veteranos muy importantes. Muy importantes. Los malditos de las pestes mutantes de Medellín. ¡Qué chismas! Ya nos bajamos, ya casi nos bajamos. ¡Hace 30 años, una chismas! Aquí seguimos, pues. ¡Adiós, es un secreto! Que nos domina un dictador y una puta marioneta. Esta canción se llama... ¡Jugiendo, cobardes! ¡Esa es! ¡Eso! Varias veces lo han caracterizado a usted como un títere del expresidente Álvaro Uribe, y ahora el propio exmandatario dijo que quieren llevarlo a usted como un títere al próximo proceso electoral para que ganen ellos. ¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiera a usted como un títere? ¿Qué opinión le merece que a usted como un títere del águil? ¿Qué opinión le merece que a usted como un títere del águil? Yo nunca he sido títere del águil? Yo nunca he sido títere del águil? Es bueno que usted también me respete a mí. Yo soy el presidente de Colombia. Yo nunca he sido títere del águil? Yo nunca he sido títere del águil? Sí, te Conviché es límil? Yo soy presidente de Colombia. Yo no soy el presidente de Colombia. Yo soy un títere del águil. Yo nunca he sido títere del águil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!